Buenas tardes, nos da muchísimo gusto empezar esta otra actividad programada para el día de hoy, de esta jornada tan, digamos, tan alegre, llena de cosas interesantes y de colegas y amigos que nos acompañan en estos dos eventos aquí en la coordinación. En este contexto del encuentro de comidas que se realizó, organizamos también un conversatorio, bueno, organizamos una venta de productos artesanales y que denominamos día de plaza. Alguna gente nos dijo cuando organizábamos este día de plaza que el nombre no les gustaba, que porque sonaba un poco a centro comercial y nosotros que tenemos un poco a veces somos un poco necias, pensábamos que era importante recuperar la idea del día de plaza en las comunidades. El día de plaza en las comunidades es el día más importante, la gente baja de las comunidades de alrededor a una cabecera municipal, por ejemplo, traen sus productos, se reúnen, ese día se hacen relaciones. Muchas veces el día de plaza es también el día de los bautizos, de la boda, etcétera, porque es un día en donde hay mucha vida y mucha dinámica en todas las comunidades. Entonces, un poco la idea era juntar, efectivamente juntar actividades y que haya lugar para tener estas relaciones, estos intercambios entre gente de diversos lugares, que está dedicado a distintas cosas. Retomo un poco lo que decía la doctora María Elisa Velázquez en la mañana cuando inauguró el encuentro de cocinas, que es muy importante, estas actividades son además muy importantes porque están de alguna manera al lado, atrás, son las que dan sustento y apoyo al trabajo de investigación que hacemos los antropólogos, los etnohistoriadores, etcétera. Sin esta vida en las comunidades, sin el comercio, sin la producción, sin el trabajo en las comunidades, nuestro trabajo de investigación no tendría ningún tipo de sustento y sin sobre todo la relación con las personas que están ahí. Entonces, organizar un poco este conversatorio responde a ese interés que tenemos por combinar estas dos actividades, una actividad, digamos, más lúdica, más festiva, comercial y una actividad propiamente académica. Entonces, este conversatorio que se denomina el trabajo y la producción artesanal en México tiene este propósito, que reflexionemos, que está dirigido al público en general, a ustedes que nos acompañan y que podamos reflexionar acerca del patrimonio cultural, la estética, los procesos económicos, la organización para la producción, o sea, cómo hace la gente para dedicarse a su trabajo y ciertas problemáticas que enfrentan las personas que se dedican a la producción artesanal, no al trabajo y a la producción artesanal en México. Para ello, nos acompañan colegas nuestros, a quienes les agradecemos de estar aquí. Le agradecemos mucho al maestro Arturo Gómez Martínez, que es subdirector de Etnografía del Museo Nacional de Antropología, porque él ideó el conversatorio y además nos facilitó los contactos, sus relaciones con muchos de los compañeros que están afuera exponiendo sus productos. Le damos también la bienvenida a Octavio Murillo Álvarez, que viene de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a la maestra Sol Rubín de la Borbolla, que es directora del Centro de Documentación e Investigación, Daniel Rubín de la Borbolla, y a la maestra Elena Vázquez y de Los Santos, que viene del Centro de Información y Documentación, Alberto Beltrán. Entonces, sin más preámbulo, les agradezco mucho estar aquí y espero que esta mesa sea, digamos, como el cierre de como un broche de oro para las actividades de esta jornada. Y le paso el micrófono a la maestra Elena, que nos va a hacer el favor de moderar el conversatorio. Pues muchas gracias, muy buenas tardes. Y pues, si bien esta es la parte académica, creo que también puede ser bastante festiva, que la discusión se vuelva así, festiva, que sea un conversatorio, que sea una plática, con estos tres especialistas que tenemos en la mesa. Daré una breve reseña de ellos. Sol Rubín de la Borbolla, médico cirujano y partera por la Universidad Autónoma del Estado de México. Cursó las maestrías de investigación en salud pública en la Universidad Autónoma Metropolitana y de antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue directora del Museo Nacional de Culturas Populares y de Patrimonio Cultural en el Conaculta. Participó en los grupos de investigación y trabajo que llevaron a las cocinas tradicionales de México y a la fiesta grande de Chiapa de Corzo a recibir los reconocimientos de la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad. Actualmente es profesora de Historia y Geografía del Patrimonio Cultural en México en la Universidad Nacional Autónoma de México. Directora del Centro de Documentación e Investigación Daniel Rubín de la Borbolla, asociación civil reconocida en la UNESCO como consultora para temas de patrimonio cultural y material, donde se generan proyectos de investigación y difusión del patrimonio cultural, las artes populares y la gastronomía mexicana. Ha sido jurado de diversas convocatorias como el FONCA, el Premio Nacional de Ciencias y Artes, concursos artesanales y culturales en diferentes estados del país. Cuenta con diversas publicaciones en el campo del arte popular, las cocinas tradicionales y el patrimonio cultural. También tenemos a Octavio Murillo Álvarez, licenciado en Restauración de Bienes Muebles por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es director de acervos de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, donde antes fue subdirector de conservación y jefe del acervo de arte indígena. En esa entidad se ha desempeñado como curador de la colección tecnográfica y de las exposiciones institucionales, como gestor y museógrafo del Museo Indígena y como conservador de los acervos audiovisuales y documentales. Anteriormente colaboró como restaurador en el Museo Nacional de Antropología y se ha desempeñado como docente de museología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y, finalmente, al maestro Arturo Gómez Martínez, licenciado en Antropología por la Universidad Veracruzana y maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre sus libros destacan Tlanel Tocogili, La Espiritualidad de los Nahuas Chicontepecanos, editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y Geometrías de la Imaginación y Conografía de Puebla, impreso por el Conaculta. Es autor de artículos especializados sobre iconografía y técnicas textiles. Coordinador de publicaciones sobre arte popular a favor de las comunidades artesanales de México y promotor para el rescate, desarrollo y proceso de comercialización de las artesanías indígenas. Ha ocupado cargos en la administración pública como coordinador de culturas populares e indígenas en el estado de Quintana Roo, subdirector del Consejo Veracruzano de Arte Popular y director de planeación del Instituto de Artesanías de Puebla. Desde el año 2009 se desempeña como profesor investigador de la Subdirección de Etnografía, curador de la Sala Autopames en el Museo Nacional de Antropología. A partir de febrero de 2015 ha sido nombrado subdirector de Etnografía del Museo Nacional de Antropología. Pues empezamos esta plática y precisamente por las experiencias de cada uno de ellos, sus saberes, a mí me gustaría que empezáramos hablando sobre la artesanía como patrimonio cultural. Y esta provocación es para Sol Rubín por toda la discusión en lo que ella está, todo lo que conoce y los foros diversos en los que ha participado referente al tema. ¿Empezamos, Sol? Pues sí. Bueno. Pues muchísimas gracias por la invitación. Yo no tenía como muy claro cómo se iba a llevar a cabo este conversatorio. No sabía si había que preparar algo o si había que… ¿no? O que iba a haber unas preguntas ahí como provocativas para hacernos hablar. Pero sí, indudablemente, el tema de la producción artesanal, y yo voy a hablar de la producción artesanal, más que de artesanías o de arte popular, para no entrar en una discusión que eso sería tema de otro conversatorio y que no ha sido resuelto. Es una discusión que tiene más de 100 años y que no ha sido resuelta. Entonces, yo voy a hablar de la producción artesanal. Y efectivamente, pocas veces se ve y se trata a la producción artesanal precisamente como patrimonio cultural. Quiero hacerles como… sí quiero un poco como reflexionar y además poner sobre la mesa algo para que podamos discutir. Y además me encantaría que hubiera como una retroalimentación de quienes nos están escuchando. Yo sé que es difícil competir contra la gastronomía, que verdaderamente estuvo seguro por la mañana un día muy exitoso. Pero pues el arte popular también forma parte de ese conjunto de capital cultural que tiene este país, que es riquísimo. Posiblemente son dos de los elementos icónicos de nuestro patrimonio cultural, la gastronomía y la producción artesanal. Y no pude decir que no a esta invitación a pesar de que ya es como todo, a fin de año todo se junta. Y es porque verdaderamente hay que aprovechar los espacios que se están dando hoy en día en torno a la reflexión acerca de la producción artesanal. Hubo un impas en este país durante yo creo que como 20 años, en donde en realidad pues ahí quedó como flotando el tema del arte popular, como que medio lo tomaban unas instituciones, otras como que ejercían, pero ahí había como un impas. En realidad había poca reflexión, seguía habiendo investigación, pero más investigación desde la perspectiva de la etnohistoria, pero más que eso, no como patrimonio cultural precisamente. Pero no sé qué ha pasado en los últimos, yo creo que tres años, como que se volvió a retomar el tema. Desde el Colegio de Michoacán se inició un seminario de reflexión de saberes y tradicionales en el que participamos. Hemos tenido ya varias sesiones a las cuales los invitamos, nos reunimos dos o tres veces al año, precisamente con la idea de sentar a la mesa a funcionarios, a investigadores y artesanos. Ha habido algunas otras acciones, precisamente este año el Museo Franz Mayer con motivo de la colección que abrió de Ruth Lechuga. Ustedes saben que Ruth Lechuga donó su colección al pueblo de México y la tiene en custodio el Museo Franz Mayer. Y con motivo de la organización ya puesta para poderse estudiar la colección, se hizo un coloquio sobre coleccionistas de arte popular. También se dio una reunión muy interesante en Guadalajara de todos los museos de arte popular y culturas populares, que es un poco como con la idea, ellos también se sienten los museos que están un poco también como sueltos, que están ahí como falta de una política pública clara con respecto al tema. Y pues ha habido algunas otras acciones, en el gobierno del Estado de Morelos organizaron un diplomado de arte popular. Entonces, como que se está dando como una reactivación en torno al tema. Y como ven, desde diferentes perspectivas, porque en realidad la producción artesanal es un tema multisectorial que atraviesa obviamente la economía, la sociedad, la cultura, la comercialización. Entonces, pues hay muchos lugares desde muchas perspectivas de donde estudiarlo. Y antes de empezar ya con el tema que nos provoca Elena, yo quisiera y precisamente quiero contarles que vengo ayer, estuve en el concurso de arte popular del Estado de Morelos y éramos cinco jurados, de los cuales cuatro eran grandes maestros artesanos. Y verdaderamente fue una experiencia increíble. Yo tengo más de 20 años de ser jurados en diferentes lugares y pues sí, alguna vez en el grupo de jurados había algún artesano y todo eso, pero el día de ayer había cuatro grandes maestros. Fue interesantísimo, fue interesantísimo escucharlos. Y precisamente como yo sabía que venía a esta mesa hoy, desde la mañana que nos sentamos a tomar un café, los provoque y les dije, a ver, para ustedes el arte popular, la producción artesanal es un patrimonio cultural, porque esa era un poco como la idea, cuál es la lectura que los propios artesanos tienen. Yo creo que esta reflexión debe hacerse así, debe hacerse desde la perspectiva académica, pero también deben de estar sentados a la mesa los promotores, la gente de museos y por supuesto y antes que nada los artesanos. Yo creo que ese es un tema verdaderamente sensible con respecto a todas estas reflexiones que les he dicho que se han venido haciendo, que se han hecho a lo largo del tiempo, con respecto a la política pública que se ha hecho, porque en muy pocas ocasiones se ha tomado en cuenta al propio artesano y al artesano que es el que realmente preserva la tradición, el que tiene los conocimientos y el que tiene algo que decir. Y ahí sí podemos entrar al tema del patrimonio cultural. Haciendo así como un rápido recorrido histórico, en México, desde finales del siglo XIX y principios del XX, cuando empezó a entrar todo el México industrial, pues toda la producción artesanal se fue modificando. Pero en realidad podemos marcar, y es como muy interesante cómo a partir de una colección y de una exposición, cómo empiezan a marcarse la política pública. Y lo que pasa es que en este país la política pública está muy ligada a la definición y al concepto y al manejo del patrimonio cultural. A partir de la exposición de 1921, cuando el gobierno de Álvaro Obregón propuso hacer la conmemoración del centenario de la consumación de la independencia, hubo muchísimos eventos. Un poco como parafraseando lo que había hecho Porfirio Díaz en 1910 para conmemorar los 100 años de la independencia de México. Aquí de lo que se trataba eran los 100 años de la consumación de la independencia y se organizaron muchísimas actividades. Pero posiblemente la que tuvo como una mayor resonancia fue la gran exposición que se hizo de arte popular. Esa exposición, por un lado, hizo un libro sobre las artes populares en México, el doctor Atle, y por el otro lado un grupo de artistas encabezados por Roberto Montenegro y Jorge Enciso, hicieron la curaduría, recogieron las piezas y montaron la exposición. A partir de ese momento, podemos decir que hubo una política pública muy definida hacia el tema del arte popular. En aquel momento, obviamente, no se hablaba de patrimonio cultural, pero sí se reconocía o se buscaba en el arte popular aquellas características que le permitían a los gobiernos postrevolucionarios construir este concepto de Estado-Nación. Las artes populares se convirtieron en eso y fueron durante muchos años ese elemento. Por eso, formaron parte de esa política pública muy clara. Pero pensemos que esa política pública estaba, sobre todo, digamos, llevada a cabo por artistas, funcionarios, que tenían una visión esteticista, una visión artística de lo que es principalmente de lo que es la producción artesanal. Al mismo tiempo, dentro de ese concepto de política pública, Manuel Gamio, desde la academia, también proponía hacer toda una promoción del arte popular, un poco para complementar toda la acción indigenista, porque a través del arte popular poder llevar a los artesanos al México moderno. No, no, esa era un poco como la idea. Entonces, se reconocían estas características fundamentales del arte popular, sin mencionar precisamente que era patrimonio cultural, pero se le reconocía este valor cultural, artístico que tenía el arte popular. Después, en los años, bueno, como todos ustedes saben, en los años de 1940 se da en México el Congreso Indigenista Interamericano. En ese congreso, en una de las resoluciones más importantes, se habla de la producción artesanal como un elemento fundamental de los pueblos de América y de los pueblos indígenas. Y respondiendo a esa resolución, México crea el Museo de Artes e Industrias Populares, bueno, el patronato a través del Instituto Nacional Indigenista y que se conforma el Museo de Artes e Industrias Populares, que es, digamos, la segunda etapa de esta política pública también, en donde ya no sólo se reconoce este valor esteticista del arte popular, sino se empiezan a reconocer estos otros elementos del arte popular, como son los saberes tradicionales. En ese proceso de evolución, después se crean otras instituciones, como FONAR, las Casas de las Artesanías, que a semejancia del museo empiezan a hacer una acción similar. Sin embargo, pensemos que a través de todo este periodo, que digamos, de todo el siglo XX, que se da esta acción de política pública sobre el arte popular, hay como dos producciones artesanales fundamentales. Por un lado, es todo esto que yo estoy describiendo, todo esto que van haciendo los museos y las instituciones, pero por otro lado, se da una producción artesanal que no está en el ámbito ni en las esferas de las instituciones y que, sin embargo, es la mayor parte de la producción artesanal de este país, porque esta producción artesanal que he descrito, pues atendía sobre todo a la gente de la ciudad, era la producción artesanal que empezaba a dejar sus localidades, dejar de tener esa pertenencia del lugar donde fue creado, para convertirse en un objeto más bien suntuario de la gente que lo consumía. Pero a la par de todo esto, siguió dándose una producción artesanal en este país que siguió siendo la solución suntuaria, de indumentaria, de la vida cotidiana de muchísimos millones de personas en este país y que se sigue dando además. Esas dos producciones artesanales que podemos decir, estas dos producciones artesanales diferenciadas, muchas veces son… el mismo artesano la da, una es la producción que hace para llevarla fuera de su comunidad y o de su localidad para que se venda en alguna de las tiendas y que tenga un consumo fuera de su cultura, de su comunidad, pero la otra es esa producción que se sigue dando, que ha estado afectada por todos los procesos económicos, políticos y sociales que se han dado en este país, pero que sigue existiendo. Esa producción es el núcleo fuerte de lo que podríamos llamar el valor patrimonial de la producción artesanal, porque ahí es donde están los saberes tradicionales, ahí están las personas que dominan una técnica, que siguen produciendo los objetos, que le dan satisfacción a una serie de demandas de la población y que además esos saberes los transmiten a las siguientes generaciones porque le siguen siendo vigentes, porque le siguen siendo útiles estos objetos. Ahí, en esa producción, es en donde está el verdadero núcleo de la producción artesanal. Entonces, antes de terminar, porque ya se me acabaron los tres minutos, sí quiero dejar sobre la mesa, sobre este planteamiento que yo hago, entonces, ¿cuál es el papel de los que somos promotores, de los que somos investigadores con respecto a la producción artesanal? ¿Cuál es nuestro papel ahí? Y, por supuesto, ¿cuál es el papel de los museos? Porque en este resumen, como muy rápido, sí mencioné dos o tres museos, porque los museos sí han sido, en el caso de la producción artesanal y del patrimonio cultural artesanal, han sido un elemento fundamental. Entonces, yo digo sobre la mesa también el comentario de cuál es el papel de los museos con respecto a la perspectiva que tiene la producción artesanal en nuestro país. Bueno, si tienen comentarios o preguntas, este es un intercambio. Y este marco que nos dio Sol, este recuento, nos da muy buen pie para ahora lanzarle la pregunta. Me gustaría preguntarle a Octavio, con toda su experiencia, el que han dado en comunidades y que ha estado en estos foros que hemos coincidido y en las que siempre se dice, como lo acaba de mencionar también Sol, que ¿dónde están los creadores? Siempre lo discutimos, hay que invitarlos, hay que escucharlos y los años pasan, los foros siguen y se sigue diciendo lo mismo. ¿Y qué está pasando? ¿Por qué no los convocamos? Pero entonces yo le digo a Octavio, tú que has andado en comunidades, todo lo que has hecho con la colección en la CDI, todo lo que has tratado, tanta gente que llega a verte, ¿cómo combinas entre lo que oyes, tu experiencia académica, la experiencia institucional, pero tu iniciativa personal? ¿Cómo conjuntar todo, todas las inquietudes para… ¿Cómo se refleja, cómo lo proyectas? Bueno, pues un poco ya lo mencionó Sol, en el sentido de que es necesario como que los museos replanteen su objeto. Los museos son instituciones que están al servicio de una sociedad y como tal pues tienen que desarrollar objetivos, funciones y demás. Y las colecciones vienen a ser uno de los medios del museo para el logro de sus objetivos. Yo sí creo que a lo mejor desde los años 50, esta segunda época de la que hablaba Sol, no ha vuelto a haber en México un movimiento de esa dimensión que ayude a replantear todas estas concepciones. Digamos que los mayores logros que ha tenido la museografía mexicana han ido de la mano siempre con los museos de cultura popular, de arte, cultura popular, etnografía, como le queramos decir. En el 51, pues la inauguración del Museo Nacional de Artes e Industrias Populares, pero lo vemos en los 80 otra vez con el Museo de Culturas Populares propiamente. En esa última experiencia yo considero que sí hay como que una visión de incorporar a los artesanos indígenas y populares de México en la construcción de los discursos que se van a ir mostrando en los museos. Entonces, actualmente creo que sin duda es algo que tiene que ser, pero que tiene que ser muy equilibrado. ¿Por qué? Porque en este país, por desgracia, el sector indígena es el sector con mayor rezago económico, social y de todos tipos, no es nada nuevo. Y lo voy a decir claramente desde la perspectiva de la museología y de la conservación del patrimonio cultural, no tenemos indígenas formados en estas disciplinas. Si bien los hay algunos muy talentosos, además, en las áreas antropológicas, no en las áreas de los museos. Entonces, me parece que las instituciones deben de iniciar un proceso en el que se inicie una educación formal en las áreas de los museos de los indígenas, o sea, de los indígenas y de los artesanos en general, no digo si indígenas o no, de manera que puedan ver lo que existe y empezar a crear nuevas ideas, nuevos postulados, nuevas prácticas que tengan que ver con la valorización o valoración más bien y la conservación de ese patrimonio. Los pueblos indígenas, nada más cierro con… O sea, no se me olvida. Es muy interesante cuando uno anda en comunidad dialogar con las personas indígenas. No me refiero a los artesanos mestizos, sí a los indígenas, porque ellos están en la praxis de su cultura, como todos nosotros lo estamos. Finalmente, yo no estoy cuestionando si esto vale o no, yo me lo tomo y se acabó. Pero entre los pueblos indígenas sí hay como ese desconocimiento, o sea, no es desconocimiento, sino como no reconocer el valor que tienen como patrimonio cultural sus creaciones. Cuando las llegan a ver en museos o en las grandes museografías caras, de vitrinas gruesas y demás, es curioso cómo ven su propio patrimonio. ¿Sí? ¿Existe un catálogo de estas actividades artesanales, de este patrimonio cultural que se pueda considerar? ¿Para iniciar un pacífico de la política pública, tendría que haber un catálogo donde esté registrado todo esto? Yo creo que parte de los objetivos de la creación de los museos en los 50, bueno, y antes, en la primera parte del siglo XX, respondía a esa necesidad de inventariar lo que existía. ¿Por qué? Porque no existían esta especie de inventarios. Ya existía la colección del Museo Nacional, que ahorita seguramente Arturo nos va a iluminar, pero no existía como hoy existen atlas de cosas. Ha habido muchos intentos y yo creo que ninguno es completo. Desde la época de los 50 hasta la fecha, hay registros diversos, inventarios del patrimonio, digamos, vivo. Sin embargo, es a través de las colecciones donde estos inventarios se materializan. En el caso de la colección que yo manejo, pues sí tenemos perfectamente inventariado, pero ese es un acervo de veintitantas mil piezas, nada más. No quiere decir que esté representado toda la riqueza del patrimonio vivo. No sé si Arturo quiera, porque él tiene como ochenta mil piezas o no sé cuánto. Yo creo que lo que expuso la doctora Sol, gracias, sentó las bases de que se está hablando de dos trincheras. Por un lado, es el saber hacer, es la producción silenciosa que se ha venido realizando a través del tiempo por los creadores. Siempre ha habido artesanos, siempre han existido en nuestro país y en Mesoamérica y desde los tiempos que lo queramos checar, han existido. Cuando nosotros pensamos, o yo me refiero a la otra parte, es a la parte institucional. Es decir, ¿en qué momento se voltea y se ve esa producción artesanal? ¿Cómo se le define y cuál es el compromiso que se adquiere en distintos momentos? Entonces, creo que en lo que se refiere a la documentación y la catalogación del saber hacer artesanal en el país, pues existen desde libros muy enfocados a la difusión, extraordinarios, impagables, hasta las colecciones que se exhiben en los museos, hasta los esfuerzos por la preservación o el conocimiento de algunas tecnologías artesanales que ha publicado el propio INAH. Sí existen, yo creo que catálogos, creo que existen inventarios, creo que existen. No que nos permitan tener una realidad de cuántos artesanos, qué se produce, cómo se hace, cómo ha evolucionado y en qué condiciones están. Los intentos de política pública, pues también desde hace varios años se ha intentado establecer una ley de desarrollo artesanal. No olvidemos que la producción artesanal tiene un alcance a nivel nacional, una política desde algunas instancias a nivel nacional, pero también en los estados. Entonces, digamos que aquí de lo que se está hablando es de cómo los otros han definido la producción artesanal en distintos momentos. Una fue a partir del discurso en las primeras épocas y actualmente como un elemento que debía de generar políticas públicas específicas a fin de que los artesanos, los creadores, los sabedores en este ámbito tengan mejores condiciones de vida y que de alguna manera se coadyuve a que esos saberes no se pierdan, porque además de la economía que generan en muchas comunidades, pues tiene un valor de representatividad cultural altísimo en el país. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Bueno, enlazando un tanto lo que nos comenta Sol de la artesanía como patrimonio, estas dos vertientes, luego en cuanto a los acervos de la CDI, ahora me gustaría conocer la… conozco ya de la experiencia de Arturo en las comunidades y los procesos y proyectos que ha generado allá y que si bien muchos de ellos no se han convertido en política pública, sí creo que sientan las bases para intentarlo o que otras instancias que le correspondan, las instituciones que le toquen tengan elementos de dónde tomar para empezarlas a construir. Y en ese sentido, Arturo, si nos cuentas de tus experiencias, estos trabajos que has tenido con las comunidades, de cómo se forman para la producción artesanal estas agrupaciones de las que tú has trabajado en Puebla, especialmente en Veracruz. Bueno, muchas gracias. Pues es un tema muy complejo. A nivel institucional, a nivel de política pública, cada una de las instituciones tienen objetivos muy claros. Por ejemplo, las instituciones educativas, su función es precisamente educar. Y ese es uno de los objetivos importantes a nivel nacional, porque para que algo se conozca tiene que haber un proceso educativo. Entonces, las instituciones han tenido miradas muy distintas desde enfoques, desde la economía, que eso también ha sido muy polémico, de cómo insertar a las políticas económicas la producción artesanal, porque tiene procesos muy distintos, lógicas muy distintas desde la producción, la circulación y el consumo de estos productos. El otro es el asunto ideológico que encierran estos objetos y que tiene que ver con la misma noción de qué es el objeto, aquello que llamamos cultura material, propiamente lo que producen los pueblos, hasta las múltiples definiciones que se les ha insertado. Por ejemplo, algunos son artesanías, otros los llamamos arte popular y en fin, producción artística, los grandes maestros, en fin, se han ido categorizando todos estos elementos y esto repercute propiamente en las comunidades, donde hay un proceso también de distinción y sobre todo un proceso ya de categorización de estos objetos. Entonces, pues esto va a traer consecuencias importantes a lo largo de la historia. primero detectar quiénes son esos productores, qué producen, por supuesto originalmente eran bienes materiales de las comunidades que tenían función específica de ciertos aspectos, algunos se insertaban dentro de la economía regional, local y otros a unos mercados mucho más amplios y el otro es el asunto del consumo, para qué sirven, algunos son bienes rituales que sólo se producen una vez al año, otros son en el ámbito doméstico y otros sí se insertan dentro de esta interculturalidad entre indígenas y otras culturas, particularmente del área rural con el área urbana. Entonces, con el transcurso de los años, para la época que nos corresponde ahora, pues la producción artesanal es muy compleja, desde que seguimos teniendo aquellos bienes culturales que son muy específicos para cada cultura, de hecho, no se comercializa en términos monetarios, sino tiene otra forma de comercializarse como son las canastas, las ollas, otros bienes suntuarios que son para rituales específicos como lo son el carnaval, las peticiones de lluvias y la fiesta de muertos o las fiestas patronales y otros que francamente no tienen una utilidad comercial, pero sí tienen un valor de prestigio social dentro de la economía que son los bienes que van a ornamentar las grandes fiestas, por ejemplo, los arcos florales, ciertos menajes de la cocina, en fin, que se producen para deidades y para gente importante dentro de la comunidad y estos luego van a salir de su contexto y se van a insertar en otra lógica, cuando se llevan a los museos por supuesto dejan de pertenecer a ese ámbito de la comunidad y pasan a obtener otro valor, entonces tiene un valor estético, tiene un valor museológico, tiene un valor étnico, incluso la de patrimonio cultural que es el que le venimos dando, sin embargo, lo que ha preocupado más son estos bienes que se han transformado para otro mercado y eso es consecuencia de la motivación económica urbana, ¿por qué? porque tiene que ver con una concepción de la estética, tiene que ver con una concepción de la forma, tiene que ver con un asunto del uso y función, por ejemplo, el comal que tenía una utilidad doméstica para hacer las tortillas puede salir de su contexto y convertirse en un objeto meramente ornamental, o sea, en la ciudad no se, a lo mejor no se va a utilizar con ese fin para hacer tortillas, pero se puede colocar en una sala como un objeto meramente artístico, puede competir incluso en otros ámbitos, si va a dar a un museo pasa a ser un objeto de cultura material de los pueblos tanto indígenas como rurales, mestizos, en fin, entonces esto va a modificar todo y entra justo en este milenio en que comenzamos la competencia a otros mercados de consumo y uno de ellos es el turismo, entonces el turismo va a provocar todo un movimiento de la creación de objetos fuera de su ámbito ideológico, entonces los productores artesanos van a ser dos tipos de producción básico, uno que va a circular en el contexto de su cultura y otro que va a tener identidad de su cultura pero que va a ser hecho para un consumo externo muy distinto, entonces por un lado tiene la identidad pero por otro lado es algo que ellos jamás utilizarían si no está hecho para un sector que tiene otros gustos, otras formas de consumo, entonces es complejísimo y así han respondido particularmente las culturas indígenas, la producción artesanal nunca ha sido estática, entonces también dentro de la producción intelectual que eso es la producción artesanal han surgido nuevos movimientos que son todas estas tendencias del arte contemporáneo de los pueblos indígenas, vemos aquí los tenangos una expresión que surge un poco en los 50 se desarrolla particularmente en este siglo vemos muchos otros movimientos artísticos de los pueblos indígenas o ese gran intercambio cultural entre los mismos pueblos indígenas con los soportes artesanales que es lo que ocurre en Guerrero con la pintura del papel amate que la producción de papel amate es de la sierra de Puebla pero encontraron un mercado entre indígenas o sea uno le surte la materia prima y otro impregna la calidad artística creativa dentro de los objetos y así sucesivamente han habido muchas otras tendencias del arte indígena contemporáneo particularmente y crear esto que llamamos arte objeto el otro es el asunto de cómo la provocación externa obliga pues una segregación más no discriminación ni desigualdad diríamos pero sí una segregación de la producción artesanal entonces por un lado los grandes talentos la habilidad de las manos es captado por algunas instituciones incluso también por los mercaderes entonces se detecta estos grandes talentos y aquello que se hacía normalmente común en las comunidades se vuelve a pulir y se convierte algo muy fino algo extraordinario algo que va a destacar dentro de las comunidades y es eso que en últimas instancias se les ha llamado grandes maestros del arte popular y sus creadores que van de lo fino fino extra fino extraordinario a todas estas concepciones ideológicas plasmadas en estas obras vemos el gran desarrollo por ejemplo del bordado masagua si vemos en las colecciones el bordado masagua de los años 50 pues era una apuntada normal y en objetos de uso cotidiano lo que vemos ahora que hacen es algo que ellos jamás usarían y está hecho de una particularidad para que a los ojos de los extraños se mire esa esa brillantez esa calidad artística esa calidad creativa de estos pueblos este no solo artística sino como producción intelectual donde la parte de la identidad de la imagen que plasman precisamente ahí está o sea se hace para otro sector pero las raíces étnicas lo que llamaríamos el sustrato matricial ahí está y vemos esto en todos los soportes en todo el país y otras este expresiones artísticas pues simplemente no se habían visibilizado todo el norte de México no la conocíamos nos empezaron a llegar y seguimos sin conocerlo de repente nos llega algo de los Quiligua por ejemplo y nos exaltamos son cosas importantísimos y también como el consumo de las galerías ha ido visibilizando eso y precisamente ya no los posiciona como objetos de uso cotidiano domésticos sino los pone a esta otra esfera que puede competir con las galerías de arte y en eso tenemos muchas expresiones del norte de México como la cerámica de Mata Ortiz o las mismas creaciones de cestería del norte de México y sobre esto yo estoy pensando ahora la cuestión de la explotación también estabas hablando del papel a mate que la técnica tradicional del papel para producirlo es tarda siete días con el cocimiento para ablandarla y ahora en San Pablito y otros lugares de papel a mate utilizan químicos y entonces la explotación del árbol por la cuestión de la demanda estuvimos trabajando con artesanos de San Pablito Paguatlán para hacer el Códice Buturini en el Instituto de Antropología el facsímil y trabajamos con los artesanos que tienen esta técnica tradicional y ellos nos decían que por la demanda se ha terminado utilizando este químico que además les está dañando la salud entonces es otra parte de esta producción artesanal que tampoco vemos hay papel a mate hasta en el office en Lumen etcétera podemos encontrarlo en todos lados por la demanda porque es un material que nos encanta de este lado tener en la pared entonces también me gustaría que si tienen algún comentario al respecto Pues sí pero ese ejemplo que tú das que además se puede llevar a otros ámbitos de la producción artesanal y además en el tema del papel a mate la contaminación eso a lo mejor después nos puede dar un poco más Arturo pero la contaminación de las aguas por estos químicos ha sido gravísima porque son el agua que después van los ríos hacia Veracruz y todo eso ha sido gravísima esa contaminación y además esa deforestación también se dio en Olinalar con cierto tipo de árboles o sea se ha dado en Michoacán prácticamente se acabó el aje para hacer las lacas y entonces hay que ir hasta Chiapas para traer para poder hacer las lacas de Michoacán entonces claro que se da pero es que yo vuelvo a insistir eso forma parte de un tema de política pública y de un tema de política pública que estuvo dirigida desde un inicio a esa producción artesanal que iba para un consumo fuera de la comunidad el tema el tema de la política de la producción artesanal de la comunidad donde está el patrimonio cultural donde están los saberes tradicionales ahí poco se ha hecho y ahí es donde verdaderamente urgente hay que hacerlo hay técnicas que están por desaparecer eso lo ha documentado muy bien Arturo y el museo lo han documentado muy bien los investigadores y qué estamos haciendo en ese campo estamos más preocupados por vender en las tiendas y por competirle a otras tiendas o sea pero dónde está verdaderamente el trabajo de las instituciones públicas con respecto al núcleo de la producción artesanal y ahí es donde yo creo que hay y sigue habiendo un vacío importantísimo y insisto se han dado en los últimos años los temas de reflexión pero a esos temas de reflexión hay que llevarlos también a un tema de la acción ¿no? Sí bueno y además de en este país se ha visto a la artesanía desde tiempos muy remotos ¿no? como un como una herramienta para que los los indígenas o el sector menos favorecido del país se incorpore al desarrollo ¿no? es decir se ven como que la artesanía sirve para salir de pobre ¿no? entonces eso ha sido un un o sea si bien los pueblos indígenas tienen una tradición comercial pues muy importante ¿no? de intercambio que es justamente lo que ha permitido toda la riqueza que hoy tenemos ¿no? sí también esa visión asistencialista de que la artesanía tiene que servir en un concepto además que es diferente de origen para los pueblos indígenas porque como ustedes saben muchas personas pues por su a veces hasta por cuestiones de rol en la sociedad género etcétera saben hacer un oficio artesanal ¿no? saben hacer artesanía y se ha impuesto esta modalidad de que el trabajo artesanal es un trabajo como si fuera un trabajo formal que está destinado a generar ingresos o sea si lo es no digo que no y bueno además de todo el consumo externo de las comunidades también hay que ver qué pasa con ciertas con otras cosas que están siendo ahorita muy complicadas como lo del caracol que no es propiamente un consumo o sea que no se está explotando el caracol para un consumo turístico de una artesanía sino que se lo están comiendo ¿no? entonces ese tipo de cosas pues también es otro de los focos rojos que yo creo que tenemos ¿no? en México esta pregunta va para cualquiera de los tres incluso para el público ¿cuál sería el trabajo que tendrían que hacer las instituciones ante esta problemática que no es nada sencilla que tiene muchas aristas por un lado la materia prima la sobreexplotación el mal uso de ella en fin son muchos factores que se han venido mencionando aquí ustedes que que han visto han oído han estado en las comunidades han visto las problemáticas han pensado como por dónde seguramente bueno son muchos ejes temáticos creo que no ha habido una articulación institucional menos se les ha considerado a los actores sociales y ese ha sido un error gravísimo porque entonces sólo visibilizamos ciertos aspectos la última cadena que es la comercialización o el objeto tal cual el destino de este objeto pero por ejemplo no miramos quiénes son los artesanos dónde están las materias primas qué problemáticas sociales ambientales hay en el entorno muchas materias primas son de origen vegetal y mineral animal dentro del contexto de las comunidades los vegetales todavía los podemos salvar a como de lugar los buscamos y los podemos regenerar pero los minerales es muy complicado cuando los bancos de barro por ejemplo se acaben por la sobreexplotación masiva pues la tradición se va a morir porque no hay manera de recuperar los bancos de barro la piedra por ejemplo Tecali en Puebla que fue una tradición de cantería de lapidaria muy importante pues ahora la piedra la traen desde Italia o sea no haya entonces la tradición se ha ido modificando y así sucesivamente entonces el otro es el el asunto de la salud ocupacional de los artesanos los antropólogos físicos constantemente se han dedicado a estudiar precisamente los las afectaciones que han sufrido particularmente la población prehispánica pero no nos hemos preguntado ahora qué sucede con las poblaciones indígenas contemporáneas tantas horas en una posición por supuesto que los huesos se deforman estar inhalando ciertas sustancias por supuesto que afecta la salud entonces esos elementos pues había que conjuntarlos o sea la gente que produce eso vive la gente de eso que produce come la gente que produce eso tiene una organización social propia tiene un pensamiento propio tiene una lógica propia de vida que había que considerarla en torno a todo el proceso de la producción artesanal y no sólo en el ámbito de su inserción comercial estamos más preocupados en muchas instituciones en cómo se van a insertar al sistema de administración tributaria incluso que tengan que hacer producciones en masa para exportar o estamos más preocupados que si los chinos nos quitan los diseños y hay muchas cosas que hacer el asunto de la autoría también de la producción intelectual de quién es eso ha sido las discusiones en estos últimos años que si hay una autoría intelectual individual familiar o comunitaria entonces en México por ejemplo el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial o sea no tiene claro cómo definir esos procesos intelectuales esa capacidad creativa que es histórica que no es de un autor que si bien es cierto hay una habilidad en términos familiares o individuales todas proceden en técnicas muy antiguas o que se han ido desarrollando el otro la gran desaparición de conocimientos artesanales pues simplemente porque han sufrido todos estos grandes problemas que hemos mencionado y dejan de producirlo porque ya no es costeable ya no hay quien los consuma ya no hay una manera de insertarlos en otro procedimiento hay otras lógicas de vida que simplemente las técnicas artesanales han desaparecido o van desapareciendo se van muriendo y por lo tanto se pierde el patrimonio cultural de México pues sí yo creo que las instituciones de entrada tienen que dejar de pobretear a la población el objetivo o sea dejar de tratarlos como menores de edad como discapacitados mentales entender como lo dice claramente Arturo que la producción artesanal es una producción intelectual que no son manos o sea que no es nada más la mano o sea que es la mano la mente también la parte emocional que da vida a una obra y yo creo que eso puede ser uno de los principales asuntos que tienen que afrontar las instituciones si hay o sea lo que los programas por ejemplo las vertientes de operación que tiene el FONART son abarcan diferentes ámbitos de la producción artesanal desde la salud ocupacional la creación específica para concursos las ferias lo que se comercializa masivamente sin embargo pues no es una labor uno ni que esté coordinada interinstitucionalmente es decir que todas las instituciones participen o sea asumen sus posibilidades presupuestales técnicas operativas en la ahora sí que es en el esfuerzo de hacer una cosa de mayor impacto porque el problema con este tipo de políticas de FONART por ejemplo es que no son suficientes o sea son absolutamente insuficientes pero bueno hay que entender que esta institución por ejemplo está enmarcada en un esquema de desarrollo social o sea solo se apoyan a los que están por debajo de la línea de no sé qué entonces toda esa contracorriente que se dio durante la segunda mitad del siglo XX de la que tampoco hablamos de los grandes maestros y de todos estos intereses pues yo digo que mayoritariamente no de las instituciones sino privados que tienen otro objetivo que sí es de revalorizar la ¿cómo se llama? la creación individual y aquí el problema es que muchas veces dejas de lado también que las creaciones individuales son producto de una cultura colectiva entonces ya no sé qué era pero pues de entrada dejar de pobretear a los indígenas dos coordinar a las instituciones para que caminen en la misma línea tres ligar a los especialistas con la acción pública porque eso no está hecho y dentro de los especialistas también obviamente me incluyo a los propios artesanos artesanos museólogos investigadores etcétera entonces pues solo sumando todas estas cosas que de manera aislada pueden o no tener éxito pues es que pueden tener un impacto más grande bueno un poco con la lógica que decía el maestro Arturo también creo que las políticas públicas han sido generalizadas o sea nunca es como enfocado sino que hacen una política pública para el sur para el centro para el norte y entonces no funciona de la misma manera en mi experiencia también pasa que tanto las instituciones como las organizaciones no gubernamentales o ACES o como les quieran llamar que también están interesadas en la producción y en la preservación y conservación no tienen como esa sensibilización de con quién están trabajando y si la tienen también es no las acompañan en todos los procesos es decir no sólo es en la producción sino también en la comercialización de que se enfrentan a una lógica de mercado distinto al suyo y entonces como que no les dan las herramientas suficientes para enfrentarse a ese otro ámbito mercantil creo que también eso es como muy importante tanto para el mercado en la región como para negociar con los museos o con las personas que compran ya las piezas más especializadas pues bueno el tema es complejo amplio y podríamos seguir discutiendo aquí seguir platicando de más temas algo que también mencionó ahorita Octavio es qué pasa con los concursos que también ya mencionaba Sol en cuántos concursos escuchamos que efectivamente participen maestros artesanos no necesariamente de ese estado sino de otros o que los jurados año con año son los mismos y ya llegan ven las piezas ya en automático saben quién son ya casi ni se discute en fin son muchos muchos temas muchos puntos que se pueden discutir y que de alguna u otra manera impactan en el artesano en la artesanía que tanto el patrimonio el patrimonializarlo ayuda no ayuda este en fin no sé pero creo que tenemos que ir cerrando este la mesa este tengan algún otro comentario sobre todo quisiera referirme a lo que comentaba Arturo de estos objetos que responden a la identidad cultural de los pueblos y aquellos objetos que están hechos para la venta y en ese sentido quisiera preguntar si estamos hablando de de creadores distintos es decir aquellos que que crean esos objetos con la identidad cultural y en su propio contexto son unos especialistas y son otros y son otros los que elaboran la justo estos objetos para la venta pensaba justo en el papel recortado en la huasteca ajá bueno casi siempre son los mismos lo interesante es que destinan el uso y la función que va a tener por ejemplo los en San Pablito los que recortan las deidades son los especialistas rituales y ellos mismos se los venden a los a los otros artesanos que que van a distribuirlo en un contexto artístico van a hacer la obra aquí lo interesante es cómo se desacraliza ciertos ámbitos de la producción veíamos que San Pablito por ejemplo el los recortes de los dioses se venden como si fueran dulces ahora y hace 50 años eso era sacrilegio era casi escondido si vamos a Chicontepec por ejemplo no pasaría en la cabeza de nadie vender estos objetos sagrados sin embargo han pasado procesos igual de sensibilización en ellos para que esto se vuelva un producto comercial entonces depende de la situación es como se da la carga simbólica o comercial del objeto pero casi siempre son los mismos artesanos y vemos que una misma persona puede tener hasta 5 o 10 oficios artesanales la misma alfarera resulta que teje telar de cintura que borda que hace muchísimas otras actividades y en la fiesta patronal es el que ayuda o la que ayuda a hacer los arcos florales que esos no se venden cerrando porque pues sí esto da para mucho pues muchas gracias por por acompañarnos y pues me han pedido que haga entrega de los reconocimientos doctora sol rubín octavio aquí arturo este aquí no se pues pues muchas gracias muchas gracias por por acompañarnos buena noche gracias a la noche gracias a la noche ¿qué tal tomas una foto? Gracias.